Ventaneando siempre da de qué hablar, pero ahora lo fue por lo que parte del público consideró una falta de respeto. Y aunque fue un intento de broma, fue demasiado pesada, y eso lo dejó claro hasta la misma Patty Chapoy, quien pidió a uno de sus conductores en vivo en forma exigente que le pidiera una disculpa a un integrante de la producción. Todo se dio cuando Daniel Bisoño cometió un error después de un reportaje de cómo Luis Miguel afrontó la muerte de su manager Hugo López, a lo que Daniel dijo, que no entendía cómo el cantante había sufrido tanto, si en la serie lo habían pintado como un maldito desgraciado. Pero inmediatamente sus compañeros lo corrigieron, diciéndole que se referían a la muerte de su representante, no a la de su padre, por lo que Daniel corrigió su error, pero no solo eso, sino que además hizo una broma que muchos tomaron como de mal gusto, ya que le dijo a su directora de cámara, Alma, voy a entrar a bofetearte, culpándola así de su error. La broma no cayó de lo mejor en Chapoy, quien inmediatamente pidió que se disculpara con Alma, pues eso no lo iba a aceptar ni en tono de broma. Daniel intentó seguir con su broma diciéndole a Patty que ella lo iba a entender, pero Chapoy se levantó de su asiento, se paró frente a Daniel y le dijo que ya le pidiera una disculpa, pues ni de broma se pasaría por alto algo así en el programa. A Daniel no le quedó más que pedir una disculpa, al ver que en esta ocasión, su jefa sí le puso un hasta aquí a sus bromas. Si quieren ver el video del momento exacto del fuerte regaño a Daniel, les dejaremos el link abajo en la descripción. Y díganos, ¿a ustedes qué les pareció la reacción de Patty Chapoy? ¿Creen que fue adecuado que parara la broma de Daniel o que no era para tanto? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.